pero qué carajo es esto es en serio me está diciendo en serio a ver me acabo de chamaquear y me acaba de chamaquear o no a ver es que no estaba seleccionada la what nani y luego dice presión a la barra para realizar y ok y esto que es es esto y eso lo habría de pura chiripada o sea por curiosidad ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡What the fuck! Y luego, tiene más fuerza de lo que parece ¡Ah! Ya no alcancé a leer, maldición Supongo que tengo que seguir adelante, ¿no? De skateboarding, ¿eh? ¿Oni rojo y uni azul? ¡Cálmate, Dragon Ball Z! Los grandes campeones de rugby ¿Eres una alumna nueva del equipo rojo? ¿Quiero unirme al equipo rojo? No, paso, ¿de qué me hablas? Ok ¿Quieres unirte al equipo amarillo? Será nuestro secreto A ver Soy una Inari, una zorra bromista y la mascota del equipo amarillo. La vida es más divertida si eres sigiloso De acuerdo, pero no digas nada Tú nunca me viste A ver, ¿y qué pasa si le digo al de rojo? Soy un Carasu, un noble cuervo y la mascota del equipo rojo El conocimiento es el único camino hacia la victoria Ok ¿Eres lo suficientemente fuerte como para unirte al equipo azul? Soy un Ushi, un toro fuerte y la mascota del equipo azul El trabajo duro es el único camino hacia la victoria ¿Podrás seguirme el ritmo? Vaya, no sabes lo que te pierdes Kappa ¿Quieres unirte a los Kappa? Kappa, 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 Kappa ¿Quieres unirte a los Kappa? ¿Quieres unirte a los Kappa? Ok A ver, dice que según esto me puedo unir a un equipo pero igual y también podemos ir acá de este lado, ¿no? La princesa también vive en un precioso castillo subacuático Lo puedes ver desde el puente rojo que se encuentra al oeste de aquí Siempre invita a todo el mundo a participar en algo sincronizado con ella pero soy incapaz de seguirle el ritmo Ok Supongo que no me puedo caer, ¿no? Sí, claro Y supongo que si estoy aquí es porque voy a competir con ella supongo, ¿no? What the fuck Ay Ok Las flechas Muévete con las teclas al ritmo de la música para obtener una puntuación alta Evita presionar las flechas de ritmo incorrectas Madre mía Yo soy malísimo para esto What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Es impresionante Es impresionante señores O sea es que de verdad yo no pensé que era un juego pensé que era un video Está genial esto A ver ahora vamos para otro A ver y si me ocupo o bueno más bien si me uno a un equipo o sea si me uno a un equipo mira esto no estaba What La gran campeona de nado sincronizado la gata suerte Amigo o sea que si voy para acá por ejemplo ver esto que a ver tú que me tienes que decir todos los animales pueden participar en los juegos de la isla de campeones skateboarding vámonos a ver ese es el camino para llegar a ciudad tanuki metrópolis de la isla de los campeones y lugar de nuestro campeón skate pero buena suerte encontrándolo siempre cambia de forma y se esconde por toda la ciudad si pruebas a andar en skate puede que sea lo suficientemente rápida para atraparlo ok que pedo que what the fuck eso es del skateboarding ah si no oh si es del skateboarding we what the fuck bro ok haz piruetas para obtener una puntuación alta antes de que se termine el tiempo salta o hacer piruetas barra espaciadora ok amigo amigo what the fuck o sea tengo que seguir un camino o algo yeah baby vámonos crack vámonos eh tengo que seguir un camino o o no importa o que rollo a ver vámonos eh vámonos 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 oye esto está muy entretenido no inventes ok ok no man jajaja a ver si voy para acá y luego me voy para acá de este lado ok ya no hay pues no sé qué tenga que hacer pero yo nada más estoy brincando ya se va a acabar el tiempo dos segundos ok se acabó el tiempo jajaja pero de qué va esto señores pero de qué de qué carajos va esto chicos en serio ok pues bueno aparentemente creo que ya pasamos ese nivel no creo que aparentemente ya pasamos ese nivel entonces igual si me regreso quiero yo creer que va a estar la estatua esta de acá no eh si ya ven ahí está vale esos no estaban tampoco what ah no si verdad si si no no me cago en todo sigue los senderos para encontrar a los campeones ok usa la broja para abrir el mapa o sea básicamente no es como que te unas a un equipo sino que puedes participar en todos los ejercicios vaya o bueno todos los deportes muchos han intentado derrotar a los ogros de la isla de los oni en el rugby pero aún nadie lo ha hecho hoy van a jugar contra que en contra de momotaro y sus amigos tal vez podrías unirte a ellos ok jajajajajaja what the fuck men que carajo es esto jajajajaja vaya vaya evita los obstáculos y a los enemigos para llevar la pelota al campo contrario hacer un pase barra espaciadora ok ok a ver se la pasamos amigo vale 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 ok con eso supongo que corro más rápido no si exacto a casa 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 que no puede ser madre otra vez otra vez eso está genial ay ok 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 vale ok excelente creo que vamos bien ok 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 ganamos señores ganamos cracks jajajajajajaja what the fuck men eso está genial bro ok ok supongo que para acá ha de ver más una otra cosa o y esto que rollo el capitán de nuestro equipo Momotaro desapareció como jugaremos sin él hoy es el día del gran juego estamos acabados pues bueno mantenga la calma tal vez puede ayudarlos a encontrarlo harías eso por nosotros así que piensas en el equipo Momotaro lo vio por última vez dirigiéndose al norte hacia la montaña escalada amigo vale 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 pero supongo que ya de aquí ya no hay más camino ¿no? o sea que si hay más camino what solo los números del equipo rojo pueden entrar a la biblioteca de investigación debo pedirte que te marches pero si soy del equipo rojo bro solo los números del equipo rojo está cerrada con llave tal vez sea mejor que busque la sede del equipo ok ¿qué rollo? espero que no te importe ok madre mía ¿es en serio esto señores? ok bienvenido a la carrejería a la cerrajería de giro donde tu privacidad es la llave de nuestro éxito ¿qué puedo hacer por ti? necesito candados ni llaves no necesito candados ni llaves gracias igualmente puedes volver en cualquier momento mi puerta siempre está abierta ok jajaja what the fuck o sea esto es que es que de verdad que esto no sé de qué va señores en serio ok el oni rojo no es fácil ser un oni todo el mundo siempre me tiene miedo llevo muchos años jugando al rugby pero nunca podré cumplir mi sueño siempre quise mudarme a ciudad tanuki y ser panadero quisiera usar mi fuerza para amasar pan que mejor que hacer comida deliciosa para que las personas sean felices ¿por qué no lo haces? ¿quién de la ciudad confiaría en un oni? nadie me contrataría ok veré si alguien en ciudad necesita un nuevo panadero eso sería maravilloso gracias por creer en mi sueño jajajaja ok está entretenido pero no sé qué tan largo sea pensé que igual nada más podría ser algo algo rápido o sea un juego y tan tan se acabó pero no o sea veo que hay veo que hay infinidad de caminos y todo y vaya puedo ver toda la isla desde este punto pero debería estar jugando al rugby ok creo que ese es el que acabo de pasar ¿no? sí efectivamente ese es el que acabo de pasar vale pues según esto creo que yo lo encontré ¿no? ok ¿esto qué es? ah lo del rugby esto ya lo hicimos ¿no? ok jajajaja genial tenía mucho que no jugaba un juego así cracks en serio bro ok a ver vamos para acá ahora de este lado a ver qué dice tenis de mesa ok vale y tú ¿tú qué me tienes que decir? esta ciudad está totalmente abandonada después de la llegada de los Tengu los vientos eran demasiado fuertes por lo que todos se fueron a ciudad tanuki Tengu ciudad tanuki los Tengu son mitad humano y mitad aves son criaturas muy poderosas y misteriosas a las que les gusta el tenis de mesa ok ok a ver ah y la vuelvo a regar ok ciudad tanuki está al suroeste y es una metrópolis moderna no soy lo suficientemente genial para ese lugar ok bueno supuestamente eso es lo del tenis ¿no? ok jajajaja a ver ah monos es como un boss ¿o qué es esto? ok ¿qué pasó? órale 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 a perro a perro a perro a perro hasta había dos pelutillas órale 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 vámonos vámonos crack uy se los alcancé a regresar mierda mierda oh perdón para la family venga 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 órale perro todas vámonos jajajaja esto está genial señores y ya ganamos ahora sí todos ¿no? creo yo que bueno quiero yo que ya ganamos todos los retos vaya podemos ir a investigar pero realmente no es como que haya otro juego así otro de mesa que está está lloviendo está lloviendo batapack ok jajajaja ah no puedo pasar por aquí ah vale 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 ok estaba lloviendo en esa zona jajajaja genial a ver vamos por acá de este lado creo que ya cumplimos todos ¿no? sí creo que ya cumplimos todos los retos ¿no? a ver eres nuevo por aquí ¿verdad? todos los deportes de la isla son fantásticos pero hay otras formas de demostrar que eres un auténtico campeón las muestras de amabilidad son muy importantes para los habitantes de la isla también para mí tengo que llevarle este trofeo al maestro de trofeos pero es demasiado pesado para que lo cargue ¿lo podrías llevar a la casa de trofeos por mí? claro será un placer oh gracias nos vemos en la casa de trofeos al norte de aquí ok entonces puedo entrar oh supongo que ya se acabó ¿no? a ver ese es el equipo rojo ¿no? ah ya no buena suerte con tu otro equipo ya no me ya no me puedo salir del equipo el equipo azul tiene suerte de contar contigo sal ahí afuera y a ganar pues la verdad chicos está súper genial está súper divertido y la verdad no sé que tanto más podamos hacer pero yo creo que mejor lo vamos a dejar hasta aquí y espero que les haya gustado la verdad es de que fue sin querer o sea realmente yo nada más quería ver pensé que era un video pero no resulta que era les juro que nunca había visto esto se los juro de verdad chicos se los juro por mi canal y miren que yo no juro en vano pero bueno en fin chicos espero que les haya gustado supongo que se siguen investigando ya sea bien de este lado con el equipo azul pues supongo que va a haber otra puerta o algo así pero bueno en fin señores espero que les haya gustado lo que es el videito espero que les haya divertido y de verdad que yo ni siquiera me imaginé que este era un videojuego o sea realmente yo pensé que era un video dije de que se tratara esto y le di click y resulta que era un juego o sea madre mía en fin chicos nos vemos hasta la próxima yo soy el chavit let's go team oh my god chau 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 ¡Gracias!